Buenas tardes, Arama. ¿Cómo están? Hoy es lunes y es como 8.26 de la mañana y el esposo me va a hacer favor, aquí viene el esposito, esposo, de llevarme a la escuela, llevarnos a la escuelita mía, ¿vale? Porque hace mucho viento, ha habido ayer un poco tormenta de viento y no es tanto que haya lluvia muy fuerte, pero sí mucho, mucho, mucho viento. Así que es un poco peligroso porque estuve viendo por el app de la tabla que hoy va a ser más. Y los voy a llevar conmigo a muchos lados que tengo que hacer hoy muchas cosas para iniciar la semana y volverse a organizar para empezar todo de nuevo. Así que, bueno, los veo más tarde. Valentina dice, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chicas y chicos! ¡Adiós, poni! ¡Adiós, poni! Esposo dice, ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! Ya estoy aquí de vuelta. Hemos ido a dejar a la pequeña y yo ya estoy aquí en casa. Ya tengo, de hecho, unos minutillos, pero ya me voy a ir y los voy a llevar conmigo. Por cierto, que uno de ustedes, bueno, no uno, porque ya también hay otras personas que me han comentado que quieren que les haga tour de mi casa y no sé qué. Miren, mi casa no es muy grande. Han visto a lo mejor por fotos y por videos que la casa aquí, por lo menos la parte de abajo, no tiene muros. Es decir, que el comedor no está separado, la sala, la casa tampoco está separada y tampoco la cocina. Y sí, esto es así. Aquí en Holanda, por lo regular, todo viene así, junto. Pero sí hay muchas puertas, porque aquí lo fundamental, en tiempo de que hay calefacción y todo esto, lo fundamental es que se retenga el calor y pues así ahorrarse también un poco en cuanto a eso, tanto gas o electricidad. Yo creo que después, un día que tenga así bien bonito, por supuesto, para que se vea bonito y atractivo a la vista, les voy a hacer un recorrido, por lo menos por esta parte, no sé si arriba, porque... No creo que tengan interés de ver mi cama. Así que, este... Pero sí por aquí abajito. Y también me han preguntado, que les llama mucho la atención, por ejemplo, que todavía no he abierto mis cortinas, pero que, por ejemplo, las ventanas, los cristales, no tienen barrotes como en Latinoamérica o de ese tipo. Así que, sí, tengo que decirles que los vidrios aquí en Holanda, por esta cuestión del frío, pues, lógicamente que son dobles, para evitar que entre mucho frío a las casas en estas temporadas invernales. A veces son dobles o hasta triples, con lo cual no es tan fácil de romper y tampoco de... Aquí en Holanda hasta la fecha se ha gozado de cierta seguridad en cuanto a saltos en casa se refiere. Sobre todo la gente que vivimos en México, que estamos acostumbrados a que las ventanas siempre tienen barrotes y aquí no pasa así. Es verdad que hay asaltos, claro que entra gente y que roba casas, pero yo creo que es en un grado mucho menor a lo que en países latinoamericanos se refiere. Así que aquí todavía no nos llega esto, pero yo creo que muy pronto va a llegar. A lo mejor va a haber gente que me va a criticar esto que voy a decir, pero pues como ya saben, no me importa. Ustedes saben, han escuchado por las noticias que está entrando mucha gente extranjera, de países en conflicto o de países en los que escuchan que en Holanda hay apoyo a este tipo de personas y vienen, es decir, hay gente que viene por verdadera necesidad porque son refugiados de guerra, pero también viene mucha gente como refugiados económicos. Y entre esa gente, pues viene gente de todo tipo, viene gente que es buena, que realmente lo necesita, pero también viene gente que no lo es y ha ocurrido demasiadas cosas que están, pues no sé si decir fuera del alcance del gobierno holandés o simplemente no les interesa, pero, y digo no les interesa porque no han puesto cierto paro a tanta invasión de parte de todos estos países. Y no hay manera de saber, o yo creo que sí, pero no se han tomado la molestia de averiguar quién realmente lo necesita y quién no, y regresarlo para su patria. Pero eso sin duda acarrea muchos problemas en el país como son la inseguridad y el que ahora, la seguridad con la que contaba el país. Yo solo vivo siete años aquí en Holanda, pero desde que yo estoy me puedo sentir bastante segura al andar por la calle aunque sea de tarde y ahora no me siento tan así porque ya en muchos lugares en Holanda hay, ¿cómo se llaman? estos refugios para gente que viene de esos lugares y cometen bastantes fechorías, asaltan en Alemania, hasta ha habido abuso de hombres a mujeres, me refiero a abusos sexuales y ya no puedes estar completamente seguro. Aquí en Holanda, por ejemplo, para darles una idea, mandaba a la gente sola, lo siguen haciendo, pero yo creo que eso en unos años va a cambiar. Mandaban a sus hijos solos en bicicleta, aunque fuera el pueblo siguiente, en bicicleta, las escuelas y todo. Yo creo que eso ya va a cambiar muy pronto porque nunca sabes a quién te puedes encontrar en el camino. Si eso ya ocurría años antes, pues ahora va a ocurrir más. Y quiero ser un poquito clara en cuanto a este aspecto porque no mi comentario para nada es discriminatorio, ni racista, ni tiene nada que ver con las religiones, pero ciertamente creo que Holanda, al ser un país muy desarrollado y avanzado y organizado, al entrar gente que no está acostumbrada a eso, crea conflictos. Sin ir más lejos, yo misma, yo no soy holandesa, he tenido que llegar aquí y adaptarme a todo lo nuevo. Al principio a lo mejor te puede parecer exagerado, pero cuando ya tienes unos años viviendo aquí, te das cuenta que no hay nada como la organización para que un país funcione como es debido. Y si llega gente que todo es alá y se va y no se quiere regir bajo las reglas que hay aquí en el país, pues es ahí donde empieza a haber conflictos y empieza también a crecer la delincuencia. Así que ahorita mi casa no tiene barrotes, ninguna casa aquí en Holanda se puede decir que tiene barrotes, es algo de aquí muy típico y que por supuesto a los extranjeros nos llama muchísimo la atención, de que no hay barrotes en las ventanas ni nada de esto. Pero yo creo que muy pronto, en unos años, yo creo que esas cosas van a empezar a cambiar. También me preguntaban acerca de cómo hacemos en cuestión a los cristalazos y los niños jugando. En primera, aquí en Holanda no se ve tanto niños jugando fútbol en las calles o por lo menos en los barrios. Para eso hay lugares especiales donde los niños pueden jugar y que están completamente enrejados y para evitar los balonazos. Aún así, hay quienes juegan en los estacionamientos o bla, bla, bla. Y puede llegar a ocurrir que haya cristalazos. Pero aquí en Holanda, les digo que todo está muy organizado y hay seguros para todo. Así que la mayoría de las personas tienen aquí seguros contra ese tipo de cosas. Están asegurados para todo. Como les decía, por ejemplo, aquí está la puerta que divide el pasillo de la entrada, la puerta del baño, por supuesto. Hay algunos que hasta tienen puerta aquí en las escaleras al subir, pero yo, gracias a Dios, no la tengo. Y también arriba tienen al entrar a las habitaciones y por supuesto cada habitación. Pero aquí no lo tengo así. Y por lo regular nos gusta mantener las puertas cerradas para que el calor se conserve y pues no tengamos que estar teniendo prendida la calefacción constantemente. Por ejemplo, aquí es mi cast o mi, ¿cómo se dice? Donde guardo algunas provisiones y cosas que no me gustan que estén tanto a la vista. Y este, que parece refrigerador, es la calefacción central. Ya les había contado yo que aquí mi casa se calienta por medio de Flurferbarmin. Es decir, que en el piso hay una serie de espirales por debajo del suelo que se calientan por medio de agua, por una pompa que hay subterránea y eso lleva agua caliente a todas esas, esos espirales. Y pues aquí puedes andar hasta descalzo porque el piso está calientito. Y eso es mucho mejor que los radiadores porque los radiadores, los que están pegados a la pared, pues solo calientan la zona en la que están. En cambio esto calienta toda la casa. No solo aquí abajo, sino también tenemos en la primera planta y también en el solder que es lo que vendría siendo el diván o como se llama eso en español. Y en el baño también por supuesto hay. Creo que el único pedacito que no tengo calefacción es aquí en el baño chiquito, el que está aquí abajo. Y en este pedacito donde tengo este tapetito, por eso tengo el tapete porque como siempre ando descalza cocinando y todo eso, por lo menos en este pedacito no hay calefacción. Aquí sí, pero justo aquí, aquí no. Así que con eso me protejo un poquito del frío y bueno, pues es bastante agradable. Así que ese refrigerador sote pues no me gusta, pero pues es lo que hay y porque me quita mucho espacio. En realidad ese tendría que ser mi armario de provisiones y eso, pero eso prácticamente lo ocupa todo. Y vean, es como un pequeño cuartito. Pueden ver ustedes, es como un pequeño cuartito porque pues ahí es para meterla, el cajón, el refrigerador sote ese o calentador sote. Así que por medio de ese, esa cosa, pues tú puedes regular y todo. Y bueno, también en tiempos de verano y todo eso, por medio de este termostato, no es cierto, este puedes este, también bajar de dos a tres grados en verano. Así que llegas todo acalorado y si lo tienes prendido y está en congelamiento, pues llegas y aquí la gloria. Estás totalmente fresquito y es muy rico, pero por supuesto. Y bueno, ya me callo, así que eso es para responderle un poquito sus preguntas, sus dudas y todo. Y vámonos ahora porque si no, se me acorta el tiempo. Y bueno, aquí comenzamos en el supermercado. He tenido que quitar el audio original por la música del supermercado, pero bueno, aquí como en muchos países de Europa para los carritos, se tiene que meter una moneda y bueno, es la forma en que mantienen todos los carritos juntos y ordenados. Yo voy a utilizar mi tarjetita para escanear. yo misma todas mis compras y así evitar pasar más tarde por la caja. Así que de esta forma tengo que poner a cortes, que estoy de acuerdo en todo y listo. Bueno, yo siempre evitaba grabar porque siempre está lleno de gente, pero hoy está ideal, casi no hay gente. y voy a aprovechar para comprar este paquetito porque les tengo una sorpresa y es que voy a preparar esta sopa holandesa que bueno, es típica de esta temporada. así que aquí le paso a la pequeña y ella me va escaneando todo. Así que también quiero aprovechar para mostrarles un poquito cómo se ve el supermercado y las frutas que hay aquí. Por ejemplo, aquí estas sandías que están chiquitísimas. Yo solo las había visto aquí y bueno, también hay de estos mangos petacones porque aquí nunca he podido encontrar del mango de Manila y bueno, es más o menos así las frutas que más o menos están constantemente al alcance de todos. Y bueno, esto les quería mostrar desde ya hace algún tiempo y es esta maquinita para hacer jugo de naranja. Aquí están los envases que hay de tres tamaños distintos. Me imagino que uno desde 250 mililitros, otro de 500 y otro de un litro. Así que como no podía grabarme yo misma haciéndolo, Valentina me ayudó. Y bueno, es tan simple como poner la botellita y apretar esta palanquita o jalarla y sale exprimido todo el jugo de naranja. Así que sin problema. Por supuesto que por utilizar la maquinita esto sale más costoso. Pero tenemos nuestro jugo listo. Bueno, como vieron yo ya aquí ya he escaneado el paquete de sopa que costó 2 euros 69 centavos y también el jugo 1.99 Bueno, aquí en esta tienda dos kilos de naranja cuestan 1.69 y a mí el jugo me salió en 1.99 de 500 mililitros. Así que pueden ver que sale más costoso hacerlo en la maquinita. Por eso yo siempre lo hago yo misma y bueno, solo lo hice así para mostrarle a ustedes. bueno, y aquí estaba buscando los jalapeños y pensé que no había pero estaban abajo escondiditos. Esto cuesta me parece 99 centavos 100 gramos pero normalmente es más caro. Y ahora aquí tenemos 1.19 los aguacates o las paltas que normalmente están a 99 centavos 69 centavos los pepinos y bueno, esto es más o menos para que se den una idea de los precios aquí. Unas veces está más caro, otras veces más económico, pero bueno, eso es así en todos lados. ahora solo escaneo todo y listo. Bueno, ya llegamos aquí a las carnes frías y es aquí donde yo compro por ejemplo el chorizo español que es lo más parecido que encuentro a longaniza y todo eso que estamos acostumbrados en México. y bueno, ahora ya llegó el momento de pagar, simplemente hay que regresar aquí el scan, seguir las instrucciones, volver a pasar tu tarjetita y después pagas normalmente con tu pin path. Después simplemente retiras tu ticket y es esto lo que te va a permitir salir de la tienda porque lo tienes que volver a escanear para que se abra la puerta y todo esté en orden. Así que aquí la pequeña está ayudando y listo. ¡Astriple! 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 ¡Valentina! 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 Ahora el problema no va a ser haber comprado sino irnos con las compras y esta niña que cada vez pesa más y bueno, tampoco es que sea tanto, pero en bicicleta con niña y todo. Bueno, vamos a ver cómo nos va, ¿ok? ¿Estamos listas? Para las compras, yo llevo aquí las compras. Bueno, vámonos. Bueno, ahí vamos. ¡Ay, el viento! Ahora sí quien le dé miedo no lo vea. ¿Por qué? ¿Valentina? ¡Sí, corre! ¡No te muevas, Valentina! ¡No te muevas, hija! ¡Ay, Dios mío! Bueno, he tenido que quitar el sonido por el sonido de tanto viento que hacía. Esto realmente me dificultó bastante el llegar porque con el viento se ponía más lento todo pero bueno finalmente les pude grabar un poquito de mi traslado. Ya estamos justo descargando toda la compra. Voy a organizar un poquito y después les voy a mostrar cuánto es lo que me gasté en el súper para que ustedes se hagan una idea de los costos aquí en Holanda que muchos me lo han pedido también y bueno, eso es. Y a darle de desayunar a esta hija que no espera. ¿Ok? Y bueno, aquí está lo que he comprado. Aquí están mis jalapeños aquí está lo que les voy a enseñar a preparar hoy un té un paquetito con jamón que tiene ¿cuántos gramos? 106 gramos y vean lo que cuesta yo digo que es caro ya no me acuerdo cuánto estaba en México unos yogurts para la pequeña el jugo de naranja unas galletas un café fresas esto que también está caro pero bueno es un gusto de vez en cuando y estos sni bonen o vainitas como le dicen en otros lados. Bueno, pues de eso y unas toallitas que están por allá fueron en total 35 euros con 24 centavos así que es para lo que estamos acostumbrados pues es bastante costosito yo ya no sé tengo mucho tiempo de no regresar a México así que no sé muy bien cómo sea la cosa allá ciertamente hay unas cosas que son más caras y no las compro todo el tiempo como el café que eso me dura un poquito más que un mes los 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 camarones y esta cosa que quise probar que tampoco estaba muy barata que digamos que es para hacer croissant o biscuit eso es un antojo mañanero así que por lo demás son cositas que bueno para aquí no son tan costosas esta tienda en especial a la que fui a veces tiene buenas ofertas pero también es una cara una tienda que no es muy barata así que más o menos uno va tratando de variar cosas en otras tiendas pues para no gastar tanto pero bueno lo hice así para que también ustedes se den una idea de cómo es la vida acá en Holanda ya estoy aquí ya no les pude grabar nada durante el día ya no hice gran cosa interesante lo único que estuve con la pequeña arreglando algunas cosillas y todo y ahorita estoy cocinando una sopa que no se las voy a enseñar tanto en este blog pero lo voy a poner en un video aparte así para que ustedes tengan también una recetita aparte ok así que espero que les guste mucho porque esto es un Echte Nederlands supio hola que tal ya ayer no me pude despedir estaba haciendo mi video y todo y me quedé sin internet y ya me puse toda loca porque ya no iba a tener para editar el video que me me olvidé de grabar bien la despedida pero ya felizmente todo eso se arregló y hoy por fin estoy por eso subiendo el video así que les mando un beso bien grande gracias por ver el video que cada vez se hacen más grandes pero era necesario explicarles porque mucho de lo que les hablé eran también sus dudas así que no me enrollo más me despido y hasta otro día adiós